La conferencia episcopal hizo un llamado esta mañana a los nicaragüenses a votar sin miedo en las elecciones nacionales el próximo 6 de noviembre y a elegir según ellos a un candidato presidencial que respete la constitución política. Claudia Rivas con más detalles. Exhortamos a todos los nicaragüenses en edad constitucional de votar a no renunciar bajo ningún punto de vista a ejercer su derecho ciudadano al voto para fortalecer la democracia y ser responsables de nuestro futuro como nación. Es parte del mensaje de los obispos que conforman la conferencia episcopal de Nicaragua a 29 días de las elecciones. Pero antes de decidir por quién votar llaman a analizar los programas de gobierno que sean realistas y beneficien a todos los ciudadanos. Asimismo reflexionar sobre el perfil de los candidatos. Que nuestro voto sea por un candidato que respete la constitución política del país y de sus instituciones democráticas. Que sepa gestionar con responsabilidad las relaciones internacionales de la nación y que no tenga un historial de corrupción. Invitar a nuestra gente a la reflexión, pues, esa es la intención de los obispos, que todos reflexionemos este mensaje y seamos verdaderamente libres en el momento de hacer nuestra opción por el voto. Precisan en recomendar el rechazo a candidatos que respalden el aborto, entre otros puntos polémicos. No puede dar su voto a programas políticos en los que se promuevan leyes civiles que favorezcan el aborto y la eutanasia y que no privilegien la tutela y la promoción de la familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexos opuestos. Parte del pronunciamiento está dirigido a los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Exhortamos al Consejo Supremo Electoral a ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad, actuando con tal transparencia en el escrutinio de los votos que no permita ni la más mínima duda acerca del respeto de la voluntad popular. Es lamentable que tal acreditación no haya sido concedida también sin restricción alguna a otros organismos extranjeros y nacionales. La Iglesia Católica deja sentado que ningún sacerdote tiene autorización para respaldar candidatos. Los exhortamos a no tener miedo, a respetar las distintas opciones políticas de los ciudadanos y a no identificarse con ninguna ideología o grupo político. Desgraciadamente pues se prestan a situaciones que no es lo nuestro, porque hemos dicho de que, y lo decimos en la carta, que por favor los sacerdotes no se comprometan con una línea particular particular, así que es una opción personal, pero no tienen ninguna autorización de mi parte ni de los obispos de la conferencia episcopal. Sobre el caso de las investigaciones del asesinato del padre Marlon Ernesto Pupiro, Monseñor Brenner refirió que el mandato de los obispos en esta ocasión es referirse exclusivamente a la carta pastoral. Claudia Rivas, Acción 10.